Damos inicio al webinar Educación Transmedia y su participación. Este webinar es organizado por Red UNETE, que es una red universitaria para la educación con tecnología, donde hay trabajo colaborativo de 16 universidades de Colombia y una universidad de España. Para el día de hoy, le damos la bienvenida a nuestros expertos. Tenemos en primer lugar a Cristian Camilo Otálvaro Quintero. Es profesor y asesor en la línea de maestría del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia. Investigador de procesos educativos asociados a las múltiples alfabetizaciones, la comunicación multimodal, la cultura de convergencia y las narrativas emergentes asociadas a las TIC. Licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Y magíster en Educación en la línea de Educación TIC de la Universidad de Antioquia. También nos acompaña hoy Marta Ligia Jiménez Tilaguy, coordinadora audiovisual de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia, con experiencia en radio y televisión por más de 30 años. Es comunicadora gráfica con estudios en publicidad y creatividad para el desarrollo. Psicóloga con estudios en Logoterapia, candidata a Magíster en Transmedia. Bueno, la agenda del día de hoy es, tenemos una hora de trabajo donde en primer lugar estará Cristian, nos contará sobre Transbarrio, narrativas transmedia no ficcionales. Tiene 20 minutos. Luego estará Marta Ligia con nosotros, hablará de producción transmedia, también 20 minutos. Finalmente abrimos el espacio para preguntas, que son 15 minutos. Invitamos a las personas que se conecten para que nos hagan las preguntas por el chat y también que nos escriban a quién va dirigida la pregunta. Y ya tenemos 5 minutos para el cierre del webinar. Bienvenido Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces nos puedes compartir tu presentación. Buenos días Julio, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, gracias por la invitación al espacio. La intención de hoy es hablar sobre una experiencia formativa e investigativa que llevo desarrollando hace algunos años, particularmente sobre el fenómeno de la transmedia, desde un enfoque narrativo. Toda esta experiencia de narración transmedia nace principalmente en el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías de la Universidad de Antioquia cuando hacía parte de la red de escritores y estábamos tratando de comprender un poco ese asunto de la alfabetización múltiple o esas múltiples alfabetidades y esas formas de comprender lo que es leer desde lo que hoy se habla como se reconoce como multimodal. De ahí empiezan a aparecer diferentes intereses asociados a la hipertextualidad, la hipermedalidad, la multimodalidad. Están más en la estructura y luego mirando asuntos de fondo, de forma, aparecen estas narrativas emergentes y esto me va llevando un poco más allá a todo el tema de cultura de convergencias y culturas digitales. Entonces lo que voy a hacer ahorita es hablar un poco de este asunto de lo que es de lo transmedia, desde un enfoque narrativo, particularmente desde el contexto de la educación y la participación, en contextos comunitarios. Entonces la pregunta que nos convoca a este webinar es una pregunta sobre el cómo, sobre el cómo incorporar o cómo se pueden incorporar este tipo de narrativas a contextos educativos y contextos comunitarios. Más que el cómo, creo que lo importante acá es pensar en esas narrativas en un contexto que es curricular, pensado desde un interés formativo y evaluativo de una institución educativa en cuanto a la formación, a múltiples alfabetidades, a diferentes formas de narrar, al uso de diferentes medios y a las formas de vincularse y comunicarse con contextos de comunidad, en los que no hay un currículo de promedio, sino más un interés de relacionarse y de conocer al otro desde la participación. Entonces, en esta pregunta quiero hacer énfasis en esos dos contextos, en las narrativas transmedia, en un contexto escolar, en un contexto curricularizado y en un contexto no curricular en el que hay intereses de participación diferente y liderazgos diferentes. Entonces, hay unas preguntas que quisiera llevar primero, como para que se genere una reflexión o discusión alrededor de lo que es transmedia, y es que para hablar de transmedia hay que hacerse la pregunta sobre qué entendemos por medio o por mediático. Si bien la narrativa o lo transmedia hace énfasis a los medios, regularmente los asociamos a los medios masivos. En este caso, es pensar en los diferentes medios que pueden aparecer para comunicarse, tanto en lo digital como en lo análogo, en lo que no es digital. Entonces, es pensarse en lo transmedia desde una mirada amplia del concepto de medio. El medio como una forma para comunicar y para expandir, digamos, ese contenido comunicativo que se está construyendo. Entonces, desde el principio he querido hacer como esa distinción entre lo transmedia y la narración transmedia, porque lo transmedia, podríamos decir que es un apellido que se le va a poner a diferentes formas de contenido. Entonces, un contenido transmedia, una narración transmedia. Entonces, en este sentido es entender también que lo transmedia es algo que puede ubicarse en diferentes escenarios de contenidos. Entonces, lo transmedia, los contenidos, las narrativas y los diferentes medios que se ponen al servicio para ampliar o crear algo que vaya más allá de lo que tiene, digamos, de una idea original. Esto lo voy a desarrollar un poco mejor porque puede parecer en este momento muy complejo. Otra pregunta es, ¿cuál es la experiencia que nosotros tenemos con los medios? De acuerdo a la forma en que nosotros nos hemos acercado a los medios y la forma de, digamos, de relacionarnos, de interactuar con ellos también nos va a permitir comprender un poco ese asunto transmedia. Entonces, el relacionarnos con los medios nos va a permitir tener visiones amplias o visiones un poco reducidas en cuanto a lo que es ese concepto y en cuanto a lo que es un relato que se vuelve transmedia. Si yo tengo pocas relaciones con los medios y si mi experiencia con los medios no es basta entonces quizá va a ser un poco complejo comprender el concepto o va a ser un poco complejo relacionarme con un contenido que se va a expandir por otros medios que yo no conozco o medios con los cuales no me siento identificado. En este sentido, lo primero es pensar en los medios y lo segundo es pensar en las historias. Una cosa es tener relación y tener una concepción sobre los medios sobre qué entiendo por medio y cómo me relaciono con ellos. Lo segundo es qué tanto me relaciono o qué tanto me gustan las historias en este caso de las narrativas transmedia. Entonces, ¿cómo entendemos las historias en el contexto de lo mediático? Cuando iniciamos estos estudios más o menos en el año 2011-2012 sobre las narrativas y sobre lo que es denominada literatura digital empezamos a encontrar una serie de asuntos complejos y de tensiones frente a lo que es el canon de la literatura y lo que es la historia. Entonces, si uno piensa las historias como algo propio de la literatura cuando llega al fenómeno transmedia va a empezar a encontrar una serie de tensiones porque al ser una experiencia narrativa diferente entonces no va a ser vista como algo propio de la literatura. Es decir, una historia transmedia puede tener origen en una obra literaria pero al expandirse y volverse transmedia entonces esa esencia literaria, el canon literario se va a transformar a otras formas, a otras estructuras narrativas que propiamente no hacen parte de lo literario sino de otras tradiciones como audiovisuales o gráficas, por ejemplo. Entonces, de ahí viene qué es lo transmedia entonces una primera definición que uno podría dar sobre lo transmedia es el medio que va más allá o ese medio que utiliza otros medios para expandirse que se apoya en otros medios para no quedarse en un solo lugar de una manera estática sino empezar a ampliarse, expandirse de una manera que llegue y permita la creación de universos de contenido o narrativos apoyados en diferentes medios como les decía, que puede ser ahí entra esa pregunta sobre lo que entendemos por medio y nuestra experiencia con los medios entonces los medios digitales, los medios análogos van a estar al servicio de esa expansión. El autor que más se cita cuando se habla de narración transmedia o se habla de lo transmedia es Henry Jenkins Henry Jenkins para hablar de la narración transmedia él parte del concepto de convergencia cultural dice que la convergencia cultural es un fenómeno que está asociado a la convergencia de diferentes medios a la convergencia de productores de consumidores de contenidos una convergencia de soportes de plataformas que se ponen al servicio de la comunicación de las personas y en este sentido los relatos que empiezan a emerger y a expandirse aprovechando esa convergencia mediática se le va a dar el nombre de narración transmedia aun cuando Jenkins al hablar de la narración transmedia dice que es una estética una nueva estética que nace en respuesta a esa convergencia cultural entonces por un lado esa convergencia cultural va a estar inicialmente asociada a lo mediático a la producción al consumo al contenido pero como es un asunto de la cultura también nos va a hablar de algo asociado a las inteligencias colectivas y a las formas de participación de las personas es cuando aparece ese concepto de participación por un lado está el quien produce el contenido quien utiliza diferentes medios soportes y plataformas para que ese contenido se expanda por diferentes medios y a su vez está quien consume que por interés dice Jenkins por entretenimiento está dispuesto a ir a cualquier lugar para encontrar esos pedacitos de esa historia que se están expandiendo consumirlos y transformarlos y ayudar de alguna manera u otra a la expansión de esa misma historia entonces en este escenario aparece un concepto que es más de un contexto de la economía que es el concepto de prosumidor yo tomo un contenido y lo personalizo a mi interés particular lo transformo y vuelvo y lo suelto para que otros lo consuman y también cuando hablamos de narración transmedia inmediatamente Jenkins nos va a asociar ese concepto a lo que es la convergencia cultural una convergencia de medios desde el análogo lo digital lo nuevo lo viejo y la participación de los usuarios y los productores de esos contenidos en la creación de nuevos contenidos que se van expandiendo entonces dice Jenkins que las narrativas transmedia y la convergencia cultural realmente no están en los medios no están en las plataformas sino que están en el cerebro de las personas es decir cada persona tiene una experiencia íntima propia con lo transmedia o con la cultura de convergencia entonces en este sentido a mi me gusta entender la narración transmedia como una práctica social y cultural que va a estar determinada por un momento histórico por un lugar por una experiencia por unos intereses es probable que acá quienes me están escuchando tengan experiencias diferentes en un relato transmedia como por ejemplo Matrix que fue una película que sale a finales de la década del 90 se empieza a expandir por diferentes medios y por ejemplo nosotros en Colombia tuvimos una experiencia con ese relato diferente a las personas que estaban en Estados Unidos porque por el cambio de lengua por el acceso a los diferentes contenidos que se fueron propagando en ese lugar en diferencia de nosotros que nosotros no tuvimos acceso a todos esos contenidos entonces cuando se habla de narración transmedia al ser un asunto de la cultura está asociado a esa práctica y a esa experiencia de cada individuo y hago énfasis en que de acuerdo a Jenkins todo eso está en el cerebro de las personas cada quien tiene su propia experiencia mediática y cada quien tiene su experiencia narrativa en el contexto de la transmedia entonces hay unos conceptos que han ido emergiendo que han tomado mucha fuerza con el tema de las narrativas emergentes que no solamente la narrativa transmedia sino que aparecen por ejemplo las narrativas crossmedia las narrativas multiplataforma y es que por un lado está el tema de la convergencia entonces convergen medios se ponen al servicio de ese contenido para expandirlo también está la divergencia que es la bifurcación entonces yo llego a un punto y tengo diferentes alternativas para tomar caminos diferentes entonces tanto la transmedia como la crossmedia me van a permitir tomar caminos diferentes yo voy a tener una experiencia de consumo de ese relato diferente a otras personas porque vamos a tener diferentes alternativas para seguir esa ruta narrativa también aparecen muchos los fractales los fractales como una representación de eso que no se agota de eso que es infinito que es eterno que no tiene fin entonces es comprender que la narrativa transmedia no tiene un nudo donde se le ha sido un fin como no lo ha enseñado tradicionalmente por ejemplo la literatura o se enseñó en algún momento sino que esta narrativa lo que nos van a plantear es que una narrativa no va a tener un fin ¿cierto? porque ya no se va a hablar tanto de un personaje o se va a hablar de un lugar sino que van a ser muchas personas muchos temas muchos lugares los que van a ser parte de ese relato también aparecen conceptos asociados como al eterno retorno al bucle infinito de una historia que se repite y se repite y se repite pero cada vez que se repite entonces desaparece un personaje entra uno nuevo o es remediado y llevado a diferentes plataformas para ser consumido de diferentes formas la experiencia de hipertextualidad intertextualidad también toma mucha fuerza en este escenario de la transmedia la gamificación el juego la creación de retos entonces quienes son fanáticos de un tipo de narrativa cada vez se van a ver retados para ir un poco más allá de esa historia que están encontrando un medio y van a empezar a saltar de un medio a otro tratando de consumir todo ese gran relato y quien logre llegar primero pues va a tener unos estímulos personales porque es un asunto también de retarse y aparece el concepto de universo entonces como les decía ahorita en lo transmedia ya no va a ser una historia que empieza en la página uno y termina en la 150 sino que esa historia que está en ese libro va a ser parte de un universo narrativo que están otros medios diferentes que se van expandiendo entonces aparece un concepto muy bello pues que se enriquece que es el multiverso entonces ya no basta con un solo universo narrativo sino que son múltiples universos al servicio de ese relato o de esa narrativa que se está construyendo entonces en ese contexto Jenkins dice que estos procesos de la narración transmedia tienen lugar principalmente fuera de la escuela ya que los usuarios enseñan a otros usuarios lo que necesitan para convertirse en participantes plenos de la cultura de la convergencia entonces no es una experiencia que se da en la escuela porque de acuerdo a Jenkins esto hace parte del entretenimiento del consumo mediático que la escuela hoy esté mirando este tema es interesante y quiera utilizarlo para procesos formativos es muy valioso pero su origen su nacimiento es principalmente un asunto de consumo de entretenimiento entonces en ese sentido las universidades son las principales instituciones que estudian este tema principalmente en las facultades de comunicación y periodismo no en las facultades de educación o en otras facultades sino principalmente en ellas en estas de comunicación y no es un tema que se explore a profundidad en los colegios y en las escuelas cuando llega a las escuelas aparece como taller extracurricular que se da en otros contextos fuera del currículo entonces no hace parte de las mallas curriculares y asimismo hay una serie de estudios alrededor de la transmedia y aparecen conceptos como alfabetización mediática competencias transmediales o alfabetización transmedia entonces algunos autores como Escolari han querido generar reflexión y construcción cognitiva y construcción de saber social utilizando los medios y al servicio de la creación de historias y de esta manera generar múltiples alfabetidades otro autor interesante es Trilla Bernet cuando habla del contexto extracurricular de eso que pasa fuera de la escuela que está asociado al aprendizaje dice que las experiencias comunitarias los procesos de formación en contextos extracurriculares adquieren especial vigencia ya que el ocuparse de programas y procesos de enseñanza no tradicional responden a actividades que se plantean y organizan intencionalmente con el objetivo de lograr aprendizajes centrados en necesidades particulares esto tiene una coherencia interesantísima con todo el asunto de lo transmedial y la cultura de convergencia en la medida en que yo como una persona que tengo una afinidad por unas historias y una afinidad por unos relatos una afinidad por el uso de unos medios en diferentes momentos de formación formal o no formal estoy dispuesto a buscarlos a participar allí a consumirme ese relato y de una manera o otra ayudar a que ese relato crezca y se expanda y llegue a otras plataformas y otros usuarios puedan participar y así favorecer ese asunto de la cultura colaborativa la cultura de la participación la escuela resistente aún a este tipo de experiencias hay mucho miedo mucho temor es muy extraño pues porque hay unos relevos generacionales que uno también esperaría encontrar en la escuela cuando se habla de narrativas pero todavía hay mucha resistencia para la exploración quizás es como el miedo a verse como enfrentado a múltiples ediciones a trabajar diferentes lenguajes asimismo quienes están aprovechando con mucha fuerza esto son los comunicadores los periodistas ellos salen a los barrios trabajan con la gente hacen periodismo comunitario hacen prensa capacitan a las personas de diferentes edades entonces hay un trabajo muy muy bello fuera de la escuela alrededor de este tema y asimismo las comunidades de base los grupos comunitarios las acciones comunales también exploran mucho estas posibilidades de narrativas porque son frescas diferentes porque las personas se conectan entonces es interesante ese asunto de la cultura de convergencia y las narrativas emergentes como la transmedia como poniéndola en una balanza como la escuela y contextos no escolares empiezan como a generar un desbalance en el uso de apropiación de estos contenidos y medios el profesor Carlos Obando que es un profesor de la Universidad de Antioquia habla de las acciones encaminadas a la consecución de objetivos de interés público dice que esas acciones deberían ser motivadas y gestionadas desde la comunidad es decir cuando una persona llega a la comunidad a trabajar procesos comunitarios utilizando una ración transmedia debería salir de la misma motivación y de la misma gestión comunitaria dice el que de esa manera se afirma la entidad local y se construyen conocimientos prácticos y útiles a la gente lo que favorecerá el desarrollo local y regional en ese sentido lo que nos enseña el profe Obando lo que nos lleva a reflexionar es que hay una distinción particular en los procesos comunitarios en la medida en que no estar curricularizados desde el principio son de pronto más espontáneos a la hora de pensar la forma de abordarlos y los objetivos que se quieren alcanzar y él dice que la escuela no debería llevar sus estructuras a esos contextos y respetar esos procesos comunitarios entonces miren la escuela según esto que hemos venido viendo la escuela se resiste un poco al uso de medios los contextos comunitarios lo están haciendo y hay una como una advertencia cuando es que ojo si la escuela llega a esos contextos comunitarios a curricularizar esas experiencias pues hay un riesgo de que esa experiencia natural y que ha ido espontánea saliendo en esos contextos pues se va a afectar en la hora de crear unos relatos y expandirlos en diferentes escenarios desde ese concepto de lo que es la narración transmedia hay tres experiencias que ya para ir cerrando que después pueden explorar y una es la del profesor Carlos Ovando que es en el barrio del Congoz en España es una comunidad de migrantes africanos y europeos que llegan a un barrio y todos al ser de diferentes culturas tenían muchos conflictos de convivencia y entre ellos fueron aprendiendo a usar las cámaras los celulares hacer prensa hacer radio y la comunidad se empezó a fortalecer por medio de los relatos de construir historias y esas historias que fueron construyendo que fueron creando las llevaron a este sitio en el que crearon una narración transmedia al barrio con gol de España en la que están las voces y los rostros de todas estas personas que participaron en este proceso una segunda experiencia fue no tan comunitaria sino que fue un contexto de la Universidad de Antioquia en la seccional de Oriente con estudiantes de último semestre de licenciatura en lengua castellana ellos tomaron la historia de Blancanieves y los Siete Enanitos y hicieron una narración transmedia de Blancanieves en el Oriente Antioqueño entonces era con el fin de generar procesos de lectura y escritura en niños de diferentes escuelas del Oriente a través de un relato que tradicionalmente hace parte de lo literario pero que fue llevado a la expansión transmedio utilizando diferentes medios y haciendo transformación de contenido por ejemplo de la cultura popular entonces traían reggaetón y le cambiaban la letra con la misma imagen pero entonces ya no era la historia de reggaetón sino una historia asociada al cuento de caperucita videojuegos en los que los personajes de los videojuegos eran las voces de los siete enanos entonces era como jugar en esa forma de expandir el relato a diferentes medios desde lo ficcional generando de una manera u otra la promoción por la lectura y la escritura en diferentes medios una tercera experiencia es en el barrio La Gabriela en Bello que hizo parte de la investigación de maestría que fue con jóvenes de grado noveno del colegio La Gabriela que hicimos un relato transmedia del barrio La Gabriela entonces lo que hicieron estos jóvenes fue salir a conocer su barrio salir del colegio a conocer el barrio porque desde el colegio no se enseñaba el barrio salimos a recorrerlo hablar con la gente y por diferentes medios hicimos un relato transmedia no ficcional del barrio La Gabriela en el que inicialmente éramos unos 15 jóvenes los chicos 15 jóvenes que participaban y se fueron sumando personas de la comunidad que al vernos salir y al vernos hacer preguntas y tomar fotos y hacer videos empezaron a sumarse y de ahí sale una narración transmedia que se llama Transitando La Gabriela en la que están todos esos relatos del barrio La Gabriela construidos por los jóvenes y para finalizar una experiencia en la que estamos trabajando ahorita es en una educación virtual en Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia un curso tipo MOOC en el que es un programa de preparación a la vida universitaria tiene dos cursos uno de razonamiento lógico y uno de competencia lectora entonces este pasado desarrollamos los cursos pero empezaron a emerger unas necesidades respecto a asuntos asociados a la orientación profesional a las técnicas de estudio entonces para este semestre empezamos partimos de los dos cursos en ese programa de preparación y empezamos a expandir a crear nuevos personajes a expandir los relatos en medios diferentes entonces van a aparecer unos cómics van a aparecer una radionovela en formato podcast va a aparecer una experiencia de 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 un youtuber que va a hablar un poco sobre una experiencia que va a tener en un concierto y tiene que hacer un razonamiento lógico para asistir a algunos conciertos entonces en este sentido estamos tratando de construir una relato transmedia en un escenario de formación formal en un contexto de educación formal entonces hasta ahí llego y la idea es que pues ahora si preguntas poder conversar un poco ahí están pues mi correo también en algún momento si desean comunicarse muchas gracias y me excuso porque me demoré unos minutos más gracias Julia bienvenida Marta Ligia y muchas gracias muchas gracias y a todos los participantes pues también bienvenidos aquí todos vamos a aprender un poquito de transmedia escuchando a profesor Cristian también uno pues reflexiona sobre todo este universo narrativo y todas las posibilidades que brinda el transmedia y pues el día de hoy como nos como los convocan en el aspecto de la educación yo les quiero contar que cuál ha sido la experiencia de un minuto específicamente también un minuto virtual y a distancia y campus virtual con el tema de la transmedia y cómo nosotros lo utilizamos para proyectos de comunicación interna porque cuando hablamos de toda esta comunidad educativa todos los escenarios educativos no solamente estamos trabajando o podemos trabajar en el aula o solamente para trabajarlo como lo decía el profesor Cristian que inicialmente fue para esta parte de entretenimiento para la publicidad para el mercadeo sino que también para las organizaciones las marcas también están utilizando el transmedia como una forma de enganchar de atraer de generar esa vinculación emocional con los participantes entonces yo les voy a hablar de mi presentación sobre todo es acerca de esa producción transmedia todo lo que está detrás desde la parte mediática en esa construcción en esa arquitectura del transmedia entonces ya lo decía el profesor Cristian pues todo lo del transmedia tiene como una columna vertebral y es efectivamente las historias el universo narrativo entonces la columna vertebral del transmedia pues es esa narrativa transmedia donde encontramos escenarios situaciones personajes problemáticas signos códigos factos ficcionales y bueno nosotros cuando hablábamos de historias hace unos años cuando éramos en nuestra infancia o tradicionalmente cuando nosotros consumimos historias hablamos de que las historias tienen un inicio un nudo un desenlace con el transmedia las historias pueden empezar con el nudo luego pasar a un desenlace da muchos giros las historias entonces hay muchas formas muchas puertas de entrada al consumo de las historias en la narrativa en el viejo mundo pues hablábamos de diferentes posibilidades de consumir una historia empezamos con una película podíamos o iniciar el consumo de una historia a través de un juego a través de un libro a través de un blog y al final el usuario se quedaba solo con una parte o con partes fragmentadas de la historia y esta experiencia resultó ser pobre e insatisfactoria realmente para tener una comprensión y para tener un grado de significación como uno quisiera o como lo propone el transmedia storytelling ya con la narrativa en el mundo 3.0 la película el juego el libro los cómics los memes todos estos recursos que hacen parte de ese universo narrativo se juntan pero se juntan para ayudar a enriquecer la gran historia entonces en la narrativa transmedia la experiencia es mucho más enriquecedora es significativa y como lo compartía el profesor Cristian termina siendo casi que sin fin porque podemos en una historia que ya tenemos un personaje un conflicto toda una historia planteada también hacer ramificaciones con precuelas o con secuelas de los personajes o con las mismas contextos donde evolucionan las historias entonces con el transmedia todo se articula ya los medios por independientes no hacen muchas no generan mucha como se quisiera impacto en el usuario pero si en su conjunto generan esas experiencias significativas los relatos los medios las plataformas los usuarios todo este conjunto transmedia que es donde tenemos la convergencia de medios de escenarios de historias de situaciones de formatos toda esta convergencia de medios se une con el fin de que el usuario tenga una experiencia unificada y coordinada de eso que nosotros queremos contar de nuestra gran historia ¿cómo podemos contar historias? ¿cómo hemos nosotros descubierto o participado o nos hemos involucrado con las historias? pudo haber sido a través de los libros las películas la televisión la radio los audios los cómics los documentos los pdf las infografías los memes las parodias las redes sociales los flashmob la web las puestas en escena y pongo al final esos puntos suspensivos porque tenemos infinidad de medios para consumir historias y el transmedia ¿qué hace? que todo esto se conviertan en diferentes puertas de entrada de la historia pero sin que los medios cada uno de estos medios repitan las historias sino que cada una de estas pequeñas puertas de entrada o mundos que se puedan crear sirvan para enriquecer la gran historia que queremos contar yo les quiero compartir tres de las de grandes actividades que hemos hecho en Uniminuto donde inicialmente estamos hablando del año 2014 no pensábamos que estábamos haciendo transmedia simplemente en Uniminuto a nivel de la comunicación interna de la comunicación organizacional y comunicación creada para los mismos estudiantes generábamos productos si teniendo como una idea de cómo lo hacían las agencias ¿no? empezando con un brief definiendo la historia o cómo se iba a desarrollar el producto como tal qué medios se iban a utilizar de qué forma con qué intensidad los horarios el cronograma la inversión todo este tema de producción que lo hacen las agencias de publicidad o que se hace en el marketing y así fue que en el año 2014 contamos solamente con tres personas en producción un diseñador web una persona encargada de diseño que era encargada de la parte del diseño de libros de toda esta parte que es de impresos y un realizador audiovisual nos pusimos inicialmente cómo podríamos hacer una misión acreditación que con el tiempo ya se volvió una una estrategia del sistema uniminuto a nivel nacional para socializar la acreditación institucional y entonces nos basamos en misión imposible y generamos así misión acreditación y fueron doce macrohistorias donde teníamos que socializar los factores de esa acreditación institucional contábamos con dos agentes era teníamos momentos de ficción y no ficción con un montaje en postproducción a través de bueno utilizábamos la suite de adolf a través de audio de video de animaciones de montajes de puestas en escena de también transmisiones en vivo tratar de meter a todos los estudiantes y a toda la comunidad académica en la misión de la acreditación institucional no era fácil que todo el sistema uniminuto entendiera y comprendiera los factores de acreditación así que esas fueron nuestras ideas para que los estudiantes y toda la comunidad académica tuviera como una experiencia de inmersión que hicimos con misión acreditación dos agentes que en postproducción todo esto lo hicimos en su gran mayoría con montajes que se hicieron en estudio con chroma key otros fueron en espacios propios de la universidad pero para poder integrar las sedes de la universidad lo que hicimos era haciendo pues con chroma key montajes de las diferentes sedes a nivel nacional tuvimos participación en redes sociales material p.o.p. infografías postales rompe tráficos conferencias magistrales también respecto al tema de la acreditación institucional pero también generamos un concurso en torno a toda esta misión acreditación también lo hicimos la movilización en medios internos el día de lanzamiento de esta misión acreditación hicimos un flash mob donde en un teatro aparecieron los personajes los dos agentes y los usuarios las personas que estaban participando de este gran lanzamiento podían tomarse fotografías podían como tener una inmersión con la historia de misión acreditación que puedo decir de esta experiencia que requiere un alto compromiso a nivel de la producción audiovisual tratamos de que todos esos signos los códigos los dispositivos todo lo que se mostrara en nuestra producción tuviese mucho de que ver con la institución que como nos lo dice también en el transmedia todos los medios cuentan todo habla que los personajes que los diálogos que las imágenes el mismo contexto en el que se desarrollaba cada una de estas puestas en escena dijeran y transmitieran parte de la historia que queríamos contar esta fue una experiencia inmersiva con mucho éxito y pues gracias a Dios a nivel nacional todo mundo pues de un y minuto tuvo que ver con la acreditación y se logró el cometido que era comprender los factores por los cuales íbamos a ser evaluados para lograr nuestra acreditación institucional otra experiencia más de comunicación interna es el proyecto F5 F5 tiene es un inició como un boletín informativo para los estudiantes de la sede un y minuto virtual de distancia que toma sus clases el día sábado y pues como se entera de todo el acontecer de la universidad e iniciamos con dos programas que tenía el mismo nombre Radio Web Administrativos Radio Web Estudiantes pero ya haciendo como una revisión y pasado el tiempo de las emisiones de los programas encontramos que podíamos fusionarlo en uno solo y que la información que fluyera en F5 sirviera tanto para todo tipo de usuario de un y minuto y así tenemos el boletín digital de F5 el magazine tenemos podcast tenemos transmisiones vía streaming tenemos un blog también tenemos el uso de memes en las redes sociales pues porque estudiante que quiere enterarse del acontecer de los encuentros que tenemos o que vamos a tener la próxima semana en un y minuto y pues que tiene también todo un proceso de producción donde tenemos una reunión semanal donde participa webmaster una la realización audiovisual los editores camarógrafos y entre todos pues pensamos cómo debe ser esta producción de el radio web que es ya un proyecto que va en redes sociales y que va por la comunicación o por los canales internos de la universidad con el tiempo pues bueno fuimos ampliando este F5 a un blog todos los otros medios articulamos tanto en la página en el blog articulamos para los podcasts colocamos los memes algún tema en el programa también lo discutimos en el blog y tenemos pues en estas etapas de producción lo que ocurre en cualquier producción audiovisual una etapa de preproducción de producción y de postproducción en la preproducción pues toda esa ideación de cómo qué temas vamos a tratar esta semana cuáles son los personajes que vamos a entrevistar toda la organización en el pre de la producción la producción como tal es el montaje la grabación ya con las personas invitadas los escenarios que vamos a en los que vamos a interactuar algunos de estos podcast también radio web los hemos realizado en el estudio haciendo un montaje también también de croma aquí y cambiando los escenarios también utilizando las cámaras que tenemos nosotros acá en la universidad todo al servicio de la comunicación interna y luego en postproducción pues ya todos nuestros creativos digitales nuestros editores nuestros realizadores audiovisuales pues ya le ponen ese toque especial analarrativa para que todo este F5 que es más informativo que es más periodístico pues también tenga a través de la imagen el tratamiento de la imagen del color del también cuente también hable también le diga al estudiante que como miembro activo de la comunidad académica de Uniminuto también merece tener y recibir un proyecto o un producto o varios productos de calidad bien realizados y a la altura pues de también de pues de de lo que queremos transmitir en nuestra universidad entonces este servicio que tenemos con F5 tiene que ver más es con la comunicación interna los elementos y todos los medios de comunicación al servicio de la información entonces aquí tenemos un transmedia que es más de tipo comunicativo para este proyecto también pues no podía faltar la parte jocosa sabiendo que estábamos dirigiéndonos a un público estudiantil hay personas muy jóvenes y también tenemos personas mayores entonces nuestra publicidad en redes sociales con el programa pues fue acompañada también de de diferentes textos también de memes que pues enriquecían y hacían la experiencia de rec local semanal pues una una experiencia de anhelar cada semana de recibir el vínculo para poder saber qué pasaba vamos con la siguiente el transmedia no puede ser hecho a la ligera con el proyecto de misión acreditación quisimos utilizar varios medios utilizamos la puesta en escena radio televisión transmisiones en vivo teníamos diferentes medios también infografías interactivas pero casi que cada una cumplía solo un queríamos como ampliar la información pero no con un sentido pensado profundo y que contara realmente como una historia en ese momento con F5 que hemos de que nos hemos dado cuenta que es necesario tener un equipo interdisciplinario con transmedia no una persona puede hacer todo puede hacerlo pero se enriquece el equipo creativo el equipo de realización cuando se cuenta con la comunicación de ver los medios de ver las historias y así es que para la realización de nuestros productos transmedia audiovisuales contamos con un equipo interdisciplinario de comunicadores sociales webmaster realizadores periodistas realizadores hay siguientes la flecha me colaboras Julia con la presentación gracias y con un equipo de realización audiovisual ya los que están detrás de la producción y también pues contamos con un comunicador gráfico con un realizador audiovisual con un diseñador digital multimedia con un productor multimedia y pues bueno toda este ramillete y esta mixtura de creativos más a la producción que tenemos con F5 ahora les quiero hablar de nuestra siguiente es Infrustration siguiente por favor gracias Infrustration es un proyecto que surge como de la universidad de incentivar a los estudiantes en el aprendizaje de una segunda lengua la segunda lengua particularmente el inglés ahí si ya nos pusimos a pensar en cómo podemos hacer una historia transmedia y no empezamos al revés o sea diciendo hagamos por este medio hagamos Facebook redes sociales no empezamos pues creando la historia y a partir de la historia como personaje central pensar cuál iba a ser la obra seminal es la obra con la que se va a introducir y se va a instalar ese mundo narrativo y la obra núcleo o las obras núcleo que son aquellas que van a instalar el mundo transmedia en nuestro caso con Infrustration es inicialmente es un monólogo de un estudiante como cualquier estudiante universitario que tiene sus sueños sus ilusiones sus potencialidades y pero que su gran frustración es no comprender muy bien el inglés aunque él está convencido que lo poco que habla lo habla bien o comprende el inglés y empezamos a crear toda una historia de inmersión con las frustraciones que tiene un estudiante con las dificultades con los miedos con los retos todos esos retos económicos para poder aprender la segunda lengua en este caso el inglés y creamos toda una trama donde tenemos también medios que son derivados y ampliamos esta historia a través de redes sociales con facebook e instagram tenemos un aula de ayuda que ya les voy a ir contando más adelante de qué se trata la historia y por qué esa aula de ayuda propuestas btl infografías interactivas que ayudan a soportar esos vacíos o esos espacios en blanco que deja esta serie web porque es una serie de web de ocho capítulos seis pregrabados y dos que se van a hacer en vivo y entonces las infografías interactivas ayudan a que esos espacios vacíos o en blanco puedan ser llenados o que por lo menos los usuarios puedan entender un poco la historia que no se ha contado a través de la serie web lo mismo unas frases que ayudan a soportar de que los estudiantes se interesen por el idioma inglés y bueno y generamos un concurso y eso está dentro de la historia que ya les voy a contar y con un gran premio que al final el personaje que va a hacer en vivo el capítulo final se va a hacer una premiación y es entre todos los estudiantes de Uniminutos el premio es un en Estados Unidos y el personaje en nuestro caso se llama Ray Raimundo Dreamer él tiene que buscar entre las personas que participen en su historia esa persona que se va a ir a hacer ese viaje de inmersión siguiente por favor bueno Infrustration como les decía pasa en un escenario esto lo hacemos en un estudio inicialmente es un monólogo e interactúa solamente en dos capítulos hasta el rector general de Uniminuto es un soñador él sueña el personaje con viajar porque tiene una novia que vive en Estados Unidos y habla perfectamente el inglés y su sueño siempre ha sido ir a Walt Disney World a Disney World y pues tenemos unos códigos una personalidad creamos un perfil en Facebook en las redes sociales y también le dimos a él un estudiante de comunicación gráfica que le gusta pintar que le gusta el diseño también es youtuber nos metimos con la con la esta tendencia que tenemos nosotros en nuestras con nuestros en el mundo actual y en las redes sociales y en la web de los youtubers él es un youtuber y él anda contando su historia y todo lo graba entonces pasamos a varios medios tenemos lo que ya les contaba ocho capítulos seis pregrabados dos que se van a desarrollar en vivo este es un proyecto dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil veinte sale al aire en enero del próximo año en este momento estamos pues afinando todo lo que es la arquitectura y todo lo que va a ser el despliegue de esta campaña que va a nivel nacional sobre todo porque involucra costos en los procesos de pues el viaje todo lo que representa enviar a la persona o al estudiante de viaje todo lo que implica también la puesta en marcha de esto en las diferentes sedes porque un minuto está en diferentes lugares de Colombia y pues necesitamos que esta sea una experiencia inmersiva para nuestros estudiantes vamos con la siguiente como les contaba hay algunos vacíos porque en una serie web de ocho capítulos tiene una duración entre cinco y siete minutos cada capítulo pues contamos parte de todo lo que es ese nudo y de toda la experiencia que va a vivir Ray para poder obtener ese viaje que sueña hacer a los Estados Unidos también tenemos unas etapas de preproducción de postproducción de producción y de postproducción inicialmente escribir la historia cada capítulo todo centrado en el usuario o sea que nuestra experiencia es todo lo que vive un estudiante universitario en el día a día que no tiene dinero que pues hace sus ahorros entonces tiene este personaje un amigo fiel que es un marranito que se llama Pic y ahí va metiendo sus moneditas para poder hacer algún día su viaje creamos el personaje la caracterización la personalidad las limitaciones sus recursos o sus potencialidades cuáles son sus sueños sus frustraciones los ideales y propósitos y pues ya teniendo como creada la historia y teniendo como los medios que pensamos pueden ayudar a complementar la historia también generamos infografías interactivas que ayudan a que el usuario o el espectador nuestros estudiantes nuestros profesores de nuestro personaje definimos cuál va a ser los cuáles van a ser transmedia que se va a utilizar y también clave contar con el equipo interdisciplinario ya esta vez no solamente con los de producción los de comunicaciones sino también con los profesores profesores del idioma inglés el área de mercado y comunicaciones el área de diseño de proyectos especiales en nuestro caso en la universidad con el área de internacionalización los expertos en redes y métricas webmaster ingenieros todos los que van a hacer todo el desarrollo pero ya aquí hay una conciencia de lo que realmente es más el transmedia y el personaje durante todos los capítulos comete errores y atropellos con el idioma inglés y el español tenemos subtitulación para nuestra población que tiene alguna capacidad de aprendizaje especial entonces tenemos subtitulación y todos los errores que comete Ray en pronunciación en escritura en interrelaciones con los personajes con los que interactúa en cada uno de los capítulos tenemos un aula donde tenemos profesores que están diciendo en el capítulo anterior Raymundo utilizó la palabra o el verbo en infinitivo mal utilizado porque hay error nos hacen toda esa corrección del idioma inglés y todo está enlazado con nuestra serie web también en nuestra landing page que es el gran nuestra gran pista donde aterrizan todos los medios tenemos otras ayudas tenemos el perfil los perfiles en las infografías interactivas los audios tenemos todo este tema también de las de la misma serie web que la pueden ver en diferido también las transmisiones en streaming tenemos una articulación de medios que ayudan a enriquecer la historia y que pues esto está pensado para que solamente sea un proyecto de tres meses para que los estudiantes tengan el tiempo suficiente para ver los capítulos meterse en la en la serie participar y tienen que contestar en esa misma se generó un concurso para buscar la persona que va a acompañar a Ray en su viaje a los Estados Unidos siguiente por favor esas son algunas de las frases tenemos frases motivacionales que ayudan que el personaje y que los usuarios o nuestros estudiantes se motiven a estudiar la lengua inglés qué elementos claves tenemos en esta historia que los errores del personaje que están tanto en la escritura pronunciación y la escucha del idioma inglés son corregidos y son acompañados por profesores y por todas esas personas expertas en el idioma inglés a través de nuestra de nuestra aula que hemos creado para enseñarles de alguna manera de manera lúdica las correcciones respecto a lo que hizo mal o como utilizó el idioma nuestro personaje los lugares y personajes como les decía todo ha sido pensado los códigos de la historia toda la puesta en escena es pensada en los estudiantes de un inminuto y su sueño en inglés tenemos un mapa mundi gigante tenemos elementos que acompañan la historia también los apoyos educativos tenemos que tiene todo el tiempo el diccionario de inglés la subtitulación y partimos de la historia de infestation es del temor que tiene un estudiante que quiere o tal vez todas esas ideas sifronias que tienen los estudiantes al querer aprender un idioma ¿no? un idioma nuevo la repulsión el miedo la evitación el desinterés el malestar todas esas ideas que llegan y que dicen yo no puedo aprender inglés también se trabaja pensando en conseguir el objetivo que quiere la universidad y es que los estudiantes se motiven y se interesen por aprender el idioma inglés con esta estrategia transmedia lo que se busca principalmente desde la producción es generar engagement ¿qué es el engagement? es el compromiso es la fidelización de las audiencias con el producto que se está ofreciendo o con la historia que estamos nosotros proponiéndoles a ellos entonces esa fidelización y ese engagement es lo que hacen en el mundo actual todos estos medios del entretenimiento es generar ese compromiso y esa pasión de las audiencias por los contenidos que están consumiendo entonces el transmedia se convierte en este escenario de mediación y ese proceso de aprendizaje para tener actores activos y no pasivos o sea estudiantes que no solamente vean o consuman la serie web sino que también le ayuden al personaje a mejorar su dicción la pronunciación también tenemos a los profesores como dinamizadores y agitadores del conocimiento cambian los grados de participación y por supuesto de significación de la experiencia del idioma inglés que es importante en todo este desarrollo creativo audiovisual y de producción es pensar pensar toda la producción con transmedia no podemos improvisar se puede improvisar en esta etapa que les estoy mostrando en este momento es una metodología que desarrolló Tim Brown que se llama el design thinking y es un proceso creativo de prueba y error que con el que se quiere dar soluciones a las distintas necesidades que se pueda tener la academia las organizaciones la publicidad diferentes medios el medio educativo también para que los actores para quienes se está construyendo esa solución también sean gestores de las soluciones y el design thinking maneja cinco etapas que es la etapa de empatizar o de entender al usuario la definición el prototipado y el testeo esto se hace previo al inicio y durante todo el proyecto también lo estamos haciendo constantemente porque podemos ir en la mitad digamos de la producción y darnos cuenta que no está funcionando algo de todo este universo narrativo entonces podemos si estamos en un momento digamos en la parte de prototipar el siguiente el siguiente capítulo y no nos funciona la escenografía no nos funciona el tema pues tenemos que devolvernos y definir cuál podría ser el tema e idear cuáles serían los medios que acompañarían ese capítulo o de qué manera podría ampliarse la experiencia del usuario de una mejor manera antes de que salga un proyecto al aire debería pasar por todas estas cinco etapas y el testeo que es poner a prueba lo que hemos hecho como hemos prototipado ese primer ejercicio después de que hemos entrado a descubrir que lo que quieren los estudiantes definir qué va a ser una serie web qué va a tener estas diferentes cómo los podemos ir mejorando cómo los proponemos y cómo los ponemos y los echamos abajo podemos echarlos abajo muchas veces y podemos volverlos a empezar antes de que salga al aire de manera de que salga transmedia que son la suma la significación más las narrativas transmedia novedosas que impliquen una inmersión y una participación de los usuarios que nos regalan que nos ofrecen una conexión emocional y su proceso de aprendizaje entre el estudiante y las historias así que el transmedia lo que busca es convertirse en ese dinamizador de la experiencia educativa que se puede llevar a las aulas que se puede manejar en la comunicación interna que puede ser llevado a distintos escenarios pero tiene que ser pensado cada medio y la gran historia siguiente por favor yo les quiero dejar aquí mi contacto mi correo por si quieren conocer un poco más de cómo hemos desarrollado también esta esta parte audiovisual transmedia desde Uniminuto y cómo hemos articulado pues todos los medios al servicio de la historia y que tratando en lo posible que nada esté desarticulado y nada sea la ligera y nada sea improvisado todo se puede experimentar antes en toda esta etapa de ideación que se hace digamos con la metodología el design thinking pero a la hora de salir al aire todo tiene que estar funcionando porque ya ha sido puesto al público en pequeñas a pequeños públicos que pueden echarnos la idea que salga al aire es la que queda de esta manera me despido les agradezco a todos ustedes su atención y pues también a las preguntas que puedan surgir muchas gracias Marta Lilla muchísimas gracias excelente presentación la verdad la verdad es que entre nuestros dos expertos tuvimos la oportunidad de ver la aplicación transmedia no solamente a la parte académica sino también a la parte administrativa entonces ahora vamos a hacer preguntas una para cada uno ya como para la recta final por acá Fernando nos pregunta para Cristian qué herramientas TIC favorecen la producción de contenidos transmedia gracias Julia pues Fernando hay dos cosas ahora Marta habló de una de ellas y es que en el escenario de la convergencia o la convergencia cultural todos los medios cuentan y además de eso dice Jenkins que cada medio hace lo que se le da mejor entonces en este sentido también como lo decía Marta hay que pensar muy bien la función de los medios y cuál es el propósito de cada medio entonces ahí una primera idea para responder es que todos los medios cuentan y lo segundo es que en este asunto de las convergencias no es solamente lo digital sino también lo análogo entre lo nuevo y lo viejo entonces para construir un relato transmedia o una narrativa en el escenario de la convergencia también se puede expandir al papel se puede expandir a un afiche se puede expandir no sea un texto escrito entonces acá es ir más allá de esas tecnologías que nosotros conocemos como tecnologías digitales regularmente cuando se abre las TIC hay como una relación con lo digital pero en la convergencia y en la transmedia se entiende que lo análogo es tan importante como lo digital entonces yo puedo empezar una historia en el cine pero expandirla en un libro escrito o puedo empezar un cómic y luego llevarlo a un videojuego entonces es también una convergencia en diferentes medios entonces creo que esa sería la respuesta que le pasaría a Fernando gracias Cristian ahora esta pregunta es para Marta Ligia y nos pregunta Claudia ¿cuánto tiempo lleva la planeación desarrollo y cierre de un proyecto en transmedia? bueno interesantísima la pregunta porque podemos pensar que un proyecto transmedia se puede desarrollar en corto tiempo y como lo hemos visto pues requiere esta etapa de preproducción producción y postproducción y no solo eso sino también hay que incluir los costos los lugares las locaciones y depende de la dimensión que tú quieras darle a la historia digamos yo les estaba compartiendo de historias que fueron compartidas en el sistema uniminuto a nivel nacional entonces pues claro eso tiene un despliegue que aunque no fuimos a todas las sedes se hubo un despliegue a nivel de Bogotá pero con transmisión vía streaming con envío de material POP también a las diferentes sedes para que pudieran vivir la misma experiencia pero digamos para un proyecto dependiendo de que tan extenso y la historia que quieran contar y el interés y el objetivo que tengan con la historia pues así son los tiempos y los recursos que se van a invertir nosotros con el proyecto de Infrustration llevamos un año llevamos empezamos en el mes de enero y estamos agosto ocho meses trabajando para un proyecto que sale al aire en el mes de enero en el próximo año en 2020 que articular demasiados escenarios el viaje cómo se va a desarrollar detrás de toda esta historia también el proceso de elección de los concursantes hay unas preselecciones hay tres etapas para la selección de este y bueno hay que traerlos también al final a las tres personas que queden al final queden como seleccionadas traerlas de las diferentes sedes hay una inversión en tiempo llevamos ocho meses largos y seguimos trabajando para poder terminar a tiempo para en enero tener ya todo listo y que todo funcione perfectamente y en costos pues también yo creo que que favorece a las universidades en estos proyectos que la mayoría de universidades pues la mayoría de universidades cuentan con sus equipos de comunicación de publicidad de mercadeo y tenemos que integrarnos todos ustedes les mostré cómo el equipo interdisciplinario le tiene que creer al proyecto y tiene que hacer parte del proyecto entonces sí es un se requiere tiempo se requiere esfuerzo pero es pensando en dinamizar y en hacer divertida la experiencia que se quiere contar excelente y bueno acá cerramos el espacio de preguntas como sabemos el objetivo de estos webinars es para que conozcan que estamos trabajando en las universidades que participamos en la red y las personas expertas nos comparten su contacto para los que quieran comunicarse con ellos directamente quieran compartir información o quieran contar en las otras universidades también que están trabajando y que experiencias tienen este es el gran aporte que tenemos desde nuestra red ahora queremos darle las gracias principalmente a nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy también al equipo que hace posible que este webinar esté funcionando acá les comparto la información no la voy a leer detalladamente porque ya se nos está acabando el tiempo queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron y que compartieron hoy con nosotros esta información y queremos invitarlos a nuestro próximo webinar que es la inteligencia artificial y su aplicación en el aprendizaje adaptativo también queremos contarles que estos webinars quedan grabados ustedes los pueden consultar en el portal redunete.net nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy y un abrazo y un feliz día y un abrazo